Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Te amo, te necesito, te adoro más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Te amo, te necesito, te adoro más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco.